¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Minimog 2022 y como dice aquí el título resurge el icono británico de los 60 bueno, como sabemos este pequeño coche utilitario está de vuelta con su diseño original pero ahora con tecnologías modernas incluso va a tener una versión totalmente eléctrica y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos el pequeño utilitario inglés está de vuelta con un diseño bastante característico ahora va a poseer una inédita versión totalmente eléctrica la suspensión y los frenos fueron mejorados significativamente bueno, como sabemos Moog International Limited es una empresa que se hizo famosa por adquirir la marca comercial Moog Genuina en el año 1015 con el propósito de recuperar aquel coche de tamaño pequeño que bastante popular se convirtió en la década de los 1960 ahora seis años más tarde esta peculiar variante del modelo original del Mini está de vuelta con una tecnología mucho más moderna pero manteniendo su diseño inconfundible bueno, si bien el Moog moderno sigue siendo fiel al aspecto y la sensación del modelo original es un poco más grande para tener más espacio en la cabina aparte de eso está equipado con características que antes se consideraban un lujo por ejemplo, posee dirección asistida y parabrisas con calefacción el automóvil está disponible con un total de 14 colores exteriores los cuales ya están disponibles y posee algunos detalles estéticos llamativos como la parrilla frontal y el marco del parabrisas con acabado cromado también posee la bandera Reino Unido ya que es originario al igual que el Mini de este país las aletas frontales y una placa numerada dentro del capó bueno, en lo que a mecánica y chasis se refiere este pequeño coche utilitario ahora posee una suspensión mejorada y un equipamiento de frenos actualizados así como un profulsor de gasolina con 4 cilindros que tiene como cilindrada 1,4 litros este motor tiene como potencia 68 caballos y tiene como par máximo 93 nm que va conectado a una caja de transmisión de tipo manual de 5 marchas y también posee otra automática de 4 velocidades todas las carrocerías del modelo MOG se diseñan en la región británica Midlands antes de enviarse a Cérez y Cérez Francia para su montaje final bueno, sin embargo la gran novedad llega con una inédita versión totalmente eléctrica llamada asegura la presencia de esta máquina durante varias generaciones porque la mecánica de combustión dejará de estar disponible para el año que viene MOG se ha vuelto eléctrico o sea, MOG se vuelve eléctrico asegura el atractivo de una de las marcas más queridas Gran Bretaña durante muchas generaciones por venir la unión de MOG es diversión, personalidad y emociones al aire libre solo se mejorará mediante el rendimiento y funcionamiento silencioso de un tren motriz eléctrico estamos orgullosos de escribir un nuevo capítulo en una de las mejores historias del folklore automotriz británico eso es lo que dice Isobel Dando quien es el CEO de MOG International el encargado de profulsar a esta versión es un motor electrónico sincrono que tiene como potencia 44 caballos es decir, posee unos 100 se ve más que el bloque de la serie A original de 148 centímetros cúbicos toda la electricidad necesaria se almacena en unas baterías que permita a este pequeño coche utilitario recorrer hasta 143 kilómetros una cifra bastante modesta pero la firma automotriz enfatiza que este coche no está diseñado para largas distancias en cuanto a la recarga un ciclo completo necesita solamente 4 horas cuando se utiliza el cargador del tipo 2 los planes de MOG International pasan por fabricar apenas 56 unidades de edición limitada uno por cada año desde que se lanzó el modelo original en Gran Bretaña en el año 1964 los libros de pedido ya se encuentran disponibles para Reino Unido e Irlanda unos precios que van a arrancar de las 20.000 libras algo así como algo así como 18 algo así como 24 millones de pesos chilenos excluyendo impuestos locales y transporte en cuanto a la versión 100% eléctrica su precio su precio partena desde las 34.980 libras esterlinas algo así como algo así como 30 millones de pesos chilenos y bueno con esto bueno MOG International afirma que lanzará otras versiones adicionales en Europa y Estados Unidos en el año 1021 la compañía ya está presente en los mercados del Caribe donde este modelo es aparentemente popular tanto para clientes privados como para hoteles y resorts de lujo lo que lo utiliza como medio de transporte recreacional los primeros ejemplares de la versión alimentada por batería llegarán para el verano para el verano británico del año siguiente y con esto me despido adiós camifuera chao y con esto me despido y con esto me despido